la gente se comanda en la calzada como es una nueva de reacción con está reaccionando como pueden ver acá va a estar con mar que sale ahora en dos minutitos mar de lindica que el oscuro y el facerísimo de lucra vamos a ver qué onda hay cuatro 826 usuarios en espera uno de esos hoy yo obviamente voy a estar acá esperando la gente que dice 3 2 2 3 3 y vamos a comentar nosotros un poquito también lo que vendría siendo numeritos no números y nada faltan dos minutitos vamos a ver qué onda mientras tanto le voy diciendo que si quieren ir a escuchar el primer junto de esos tres ídolos y nobilis master fiera chef lo tienen por acá estar que vayan a ver la reacción que estuvo bastante bien la verdad alto temazo ese y vamos a ver qué onda este le voy a dejar el like ya porque son cracks o sea son muy cracks y le voy a dejar el like antes de escucharlo pues solamente va a estar entonces esperemos a ver qué onda esto en los momentos como los ventos a 10 9 8 7 se viene tengo muchas ganas de escuchar esto vamos a ver voy a tratar de ver cada detalle a ver cada barrón cada barrita cada escena a ver a ver 1.8 y arrancamos bien mar 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 ahí cayó el look ahí parece que sigue con el vídeo de estar porque tiene la misma ropa no no pero si más siempre fui rico porque tengo el oro pero como estás saliendo el cuello me decoro tengo prueba un dilequido un toro esta misión de money me sale por los poros te digo en cinco esperarme en cuatro chicas solo porque está conmigo se piensa que rica estoy sediento de plata la mano no me pica el que quiere puede y que no puede criticar y yo que a tema de lo que gané hoy fue una locura el tiempo olvida la pena y el dinero locura malo en matemática lo único que sé sumar ese es el ojo el ojo go de videoclip pero se ve como medio mal no la calidad se ve medio rara ok bien que arrancó el look me gusta arrancó bastante bien las barritas que tiró ahí me encantó me encantó y el ritmo está muy bueno y todo lo que te lo tengo por tres la que no me quiso y me quiere tener Me encanta como tiene las dos voces superpuestas Como canta como normal y otra más aguda O sea, queda épico Amigo, está épico Tortita se fue a la mierda, eh Se fue a la mierda el tortita ese A ver, ojo como entra El videoclip sigue pareciendo medio raro igual Porque se ve medio mal Pero bueno, es porque está de noche también, ¿no? A ver qué pasa Pero perdón esa entrada Oscurló los videos A ver, a ver, a ver No, es un beso Oh, no, es un beso Oh, no, es un beso No, Oscurlá rompió, amigo Perdón Opa Desaparecieron Opa, se viene tercera parte Esto no termina así, eh Yo quiero tercera parte Quiero otro tema No, pero terrible El Oscurló se llevó el tema Perdón Nah, nah Nah Tema Y El Oscurló se llevó el tema Poder Te va God Muy God Eh Nada, tendría que escucharlo más veces Me parece como para ver qué onda Pero la parte de look, por ejemplo Porque no me terminó de convencer Pero estuvo muy buena Seguramente cuando la vuelva a escuchar Y así Escuche mejor lo que dijo Y esas cosas Iba a estar épico Y nada Oscurló God Se llevó el tema Oscurló Me encantó Muy bien que lo dejaron para el final A Oju Como creo que el anterior Como Start Start también fue para el final Me parece No me acuerdo Así que creo que sí Bueno Quedó muy épico el Oscurló La verdad Espero que les haya gustado La verrazón Si es fácil ya saben Dejen un like Suscriben Y comparten Y nada Nos vemos en un próximo videito